Me sobrecogió que los restos de Jorge Rigaud estuvieran en una fosa común. Me marqué dos líneas de trabajo, conseguir que se le pusiera una placa y rodar un documental sobre su figura. La vida es su larga filmografía en distintos países, como Francia, Argentina, Estados Unidos, finalmente España. Fue el paradigma de la elegancia, el perfecto caballero. Una persona amable, simpática, cordial, un cari grande. Yo no me imagino a Jorge haciendo un papel de malo. La bondad absoluta que tenía en esa voluntad. Su trayectoria se fue apagando poco a poco y a raíz de su fallecimiento pues ya el olvido fue absoluto. El 17 de enero de 1984, Jorge Rigaud falleció en Leganés, en unas circunstancias un tanto confusas. Hoy por hoy es imposible que sepamos la persona que atropelló a Jorge. No sabremos nunca qué sucedió realmente, pero sí que fue conducido al hospital provincial. Estaba en la cama 827 del servicio de urgencias. Había perdido casi enteramente el habla y la memoria. Nunca lo había visto tan mal. Y en una de estas habitaciones estuvo Jorge Rigaud. Y a mí me llama la trabajadora social diciendo que tiene un señor, que lo tienen que echar de allí como sea. El estado era lamentable. Es que lo de la muerte de Rigaud es como una novela corta de Baroja, vaya. Hay dos osarios, uno es el osario norte. Ahí es donde está él ahora mismo. Gracias. 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 Gracias.